La provincia de Buenos Aires fue triunfo de Cambiemos, Cristina Leador Segunda, hasta ahora por bastante diferencia. Pero como le pasó esta vez a TN, que dio ganador a Bullrich, que ahora ha tenido que poner ganador, ganadora, a Cristina Fernández de Kirchner. Los resultados de las elecciones, para los que se levantaron un poquito más tarde, Esteban Bullrich y Cristina Kirchner, la elección se cerró con 34-19, 34-11, esto equivale a unos 6.000 votos. Esa dice que ganó. Cuatro menos cuarto de la madre. En un buen momento, Cristina Kirchner pasó el frente. Cristina sacó un 0,2% más que el candidato de Cambiemos y eso hoy se va a festejar. Sí, claro, es un acto con dos cadas, nos vieron, gané. Esa dice que ganó. Cuatro menos cuarto de la madre. En un buen momento, Cristina Kirchner pasó el frente. Es un acto con dos cadas, nos vieron, gané. Todo esto también es un poco el triunfo de la verdad, ¿no? Sí. Sobre la mentira. La verdad siempre triunfa. Para terminar sacando el 0,4%, esto es un triunfo. Es, en todo caso, más una derrota que una victoria. Casi te gano. Casi me ganas, no me digas. No importa si ganas por mucho o por poco. Ganar es ganar. Vamos a ver bien. Perdí una batalla. Quiero regresar. Solo a besarla. Ganó Unidad Ciudadana. ¡Gol! Tarda en llegar. Y al final, al final, hay que comenzar. ¡En tu cara! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.